Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca hablar de un tema, como ya lo vieron en el título, hablar acerca de un comunicado que emitió el día de ayer la FestFood que tiene que ver con tres equipos de la segunda división de fútbol y que podría también afectar a dos equipos de la primera división y ya van a ver por qué. Pero sin antes los invito a que se suscriban, a que le den like al canal y bueno, a que me ayuden a crecer esta barrita de seguidores en Twitch. Así que vayan a Twitch, link en la descripción para que vayan a seguir. ¿Qué nos trae el día de ahora? A un video y es que la comisión disciplinaria ayer, a través de las redes sociales de la FestFood, emitió un comunicado sobre resolución de equipos profesionales. Esto afecta a tres equipos en la segunda división. Así que vamos a leer poco a poco el comunicado que emitieron la federación y empezar a analizar los puntos porque después de este comunicado se dieron a raíz cosas con dos equipos de la primera división de fútbol. Así que vamos a ver el comunicado, vamos a ir leyéndolo poco a poco. A ver, esto es lo que ayer la comisión disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol puso en relación a tres equipos de segunda división. Marte de Sollapango, el equipo de Iropango y el equipo del Real Atlético Son Sonate. Así que vamos a ir leyendo poco a poco esta resolución. Dice que la comisión disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol en sesión ordinaria de las 13 horas con 30 minutos del día 11 de diciembre del año del 2023, o sea, el día de ayer antes del mediodía. Conforme resolución de las 12 horas 30 minutos del día 24 de noviembre de 2000, o sea, duró más o menos una hora la reunión que tuvieron. Esta comisión resolvió conceder un plazo de gracia y fatal de tres días hábiles a los equipos Marte de Sollapango, Iropango y Real Atlético Son Sonate de los equipos que estamos comentando. Dice, contados a partir del día de la notificación de dicha resolución a fin de cumplir con el pago de honorarios a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico que se encuentran en situación de impago de acuerdo con las resoluciones emitidas con el Tribunal de Arbitraje de la FFU con referencia siguiente. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva? Es lo mismo del fútbol salvadoreño, lo mismo que viene afectando al fútbol salvadoreño, que es prácticamente los impagos que les tienen a los jugadores o los impagos que reciben varios equipos. Dice, además de advertirse a los equipos Marte de Sollapango, Iropango y Real Atlético Son Sonate que debían de presentar a esta comisión dentro del plazo de gracia y fatal concedido, los comprobantes pertenecientes de pago en caso contrario se procedería conforme a los establecidos en el artículo 90 del Código Disciplinario. Y aquí es donde empieza a decir los elementos de convicción. Vamos a seguir leyendo. Se tiene agregados al presente proceso informe emitido de la comisión regularizadora. La B dice, acta de notificación realidad a los equipos Marte de Sollapango y Iropango y Real Atlético Son Sonate, o sea que se les hizo este comunicado. En el C dice, informe del departamento jurídico de la FFU, ojo a esto. Y de informe del departamento jurídico de la FFU en el que se hace constar que las nóminas de los miembros de los jugadores directivas de los clubes siguientes, y bueno, menciona a los tres clubes, o sea, empieza todo hablando acerca de todos los procesos que se hicieron, de que fue informado a los equipos, que fue informado a las plantillas, al informe del departamento jurídico de la FFU, las plantillas de los clubes para constar de quienes eran parte del equipo y a quienes se le debía lo que los jugadores pedían, que es en este caso el salario. Ahora, en la segunda página dice, del análisis jurídico dice, en vista de lo anterior es necesario citar lo dispuesto del código disciplinario de la FFU, incumplimiento de disposiciones. Habrá incumplimiento de decisiones, y esto es lo que dice el artículo 90 que anteriormente se leía, decisiones de los casos siguientes. El que no pague o no lo haga íntegramente a otro, tal como a un jugador, a un entrenador, o a un club, o a la federación, o a la FIFA, la cantidad que hubiera sido condenada a satisfacer por una comisión, un órgano de la federación, que en este caso es la FFU, o de la misma federación, o una decisión posterior dictada por un órgano de segunda instancia, que no respete otro tipo de decisión, no financiara de un órgano, o sea, quienes incumplan esta ley, la decisión será, A, será sancionado con una multa por incumplimiento de la decisión, B, los órganos jurisdiccionales de la federación, o la misma federación en su caso, le concederán un plazo de gracia último y definitivo, plazo que ya se les había dado a estos equipos, C, en el caso de los clubes será advertido de deducción de puntos o descenso a una categoría inferior en el supuesto impago o incumplimiento al término del último plazo de gracia otorgado, en este caso no se le podrían quitar puntos a los tres equipos, dado de que el torneo ya está en instancia finales, en semifinales, ya se van a jugar los partidos de vuelta de semis de la segunda división, en el caso de las divisiones de fútbol profesional, se le advertirá que, en el supuesto impago o incumplimiento al término del último plazo de gracia otorgado, se le pondrán otras medidas disciplinarias, también podrá ser pronunciada la exclusión de una competencia de la federación, ahora esto es lo que dice el reglamento si no se llega a cumplir esto, importante para lo que vamos a hablar, claro que es importante, ahora dice Edcomo 2, en si en el transcurso el plazo de gracia el club no pagase lo debido, se requerirá a la división profesional a la que pertenece que lleva a cabo la ejecución de las sanciones impuestas, en este caso la segunda división, en el supuesto de deducción de puntos deberá existir una proporción equitativa entre el montaje de la deuda impagada y el número de los puntos deducidos, y 4, en el caso de personas físicas, se puede aplicar además la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada al fútbol, leemos todo esto porque es muy importante para lo que se viene más adelante, empieza como a resolucionarse esto y dice, dicho lo anterior de acuerdo al informe emitido por el departamento jurídico de la FESFUT, que los integrantes de la junta directiva de la asociación deportiva y los pangos fútbol club, son presidentes y mencionan los nombres de las personas, Julián Campos, el presidente, vicepresidente Rigoberto Quiñones, y bueno, empiezan a mencionar todo, no lo vamos a leer por tiempo, empieza también que los integrantes de la junta directiva de la asociación real Atlético Sanzonate, que su presidente es Jorge Abel Matal, ya que las personas anteriormente mencionadas son las personas acreditadas y responsables de la administración de los clubes correspondientes, por lo que deberán responder, vamos a ver qué sigue diciendo, deportivamente de manera directa, ya que son sujetos obligados de acuerdo con la legislación federativa, o sea, legalmente ellos son los dueños de los equipos o quienes fungen estas funciones dentro de los clubes. El incumplimiento de las obligaciones que nacen de las decisiones de los órganos jurisdiccionales de la FESFUT es una conducta clara de indisciplina y que afecta el correcto desarrollo de las competencias y sobre todo los derechos laborales reconocidos a los jugadores y cuerpo técnico a los que no se les ha cumplido sus términos contractuales, hechos reprochables y que no deben tolerarse. Los clubes tienen el deber primordial de cumplir con sus obligaciones que conocen en su totalidad desde su inscripción federativa y que se ve reforzada con cada una de las notificaciones que se le hicieron. O sea, legalmente ellos tienen que cumplir con el contrato del jugador y que vuelve a recalcar de que la federación les estuvo diciendo y diciendo acerca de que tendrían que cumplir con los pagos de jugadores que suponían oportunidades idóneas para cumplir con las cifras adeudadas por lo que el fin de garantizar que estas conductas no se repitan y establecer una clara postura de no tolerancia a los impagos realizados por los clubes de conformidad a los artículos 2, 3, 5, 6, 10, 27 y 90. Esta comisión falla y aquí es donde se viene la resolución a los equipos. El A o la primera es excluyese y desafílese de las competencias profesionales de fútbol federado de la Federación Salvadoreña de Fútbol a los equipos Asociación Deportiva y Lopango Fútbol Club, Asociación Deportiva Real Atlético Susonate y a la Asociación Deportiva Club Deportivo Marte de Sollapango sin que puedan competir en el presente torneo y consecutivos torneos de las ligas profesionales de la Fútbol de manera definitiva. Eso significa que Marte de Sollapango, Real Atlético de Susonate y El Hilo Pango este día dejan de existir para el fútbol salvadoreño profesional. Así que estos equipos, por lo que se lee, ya no van a volver a competir o no podrán volver a competir en un torneo prácticamente federado. Así, así de simple, así de simple. La B, inhabilitarse para ejecutar cualquier actividad relacionada al fútbol federado de la FESU administrativa, deportivo o de cualquier otra clase a los integrantes de las juntas directivas de los clubes infractores. Y ahí empieza a mencionar nombre por nombre de las personas que no podrían ejercer un cargo ya administrativo, deportivo o de cualquier otro. Esto es lo que la Federación Salvadoreña de Fútbol emitió ayer. En resumen, Hilo Pango, Marte de Soyapango y el Real Deportivo Atlético de Susonate, que era el primer torneo que participaba porque creo que le compró la categoría al Real, al Destroyer, dejan de existir en el fútbol profesional salvadoreño. Además de que los directivos no pueden ejercer ningún cargo. Pero, ¿por qué viene todo este asunto también? ¿Por qué viene todo esto? Y es porque en los comentarios mucha gente decía que por qué a los equipos de primera división no se les hacía esto también. El caso de dos equipos que vamos a ver a continuación que se les adueva pausa a los jugadores y que uno de ellos ya es un equipo repetitivo en esta situación. Y es que un día antes salió este comunicado de los jugadores de Luis Ángel Firpo donde decía Estimada afición y medios de comunicación en general como jugadores de LA Firpo queremos expresar nuestra inconformidad con la Junta Directiva por la deuda salarial de un mes y 23 días la cual hemos querido tener comunicación y no obtenemos respuesta de parte de ellos. Asimismo queremos expresar que nuestros compañeros extranjeros están pasando por una difícil situación la cual no pueden viajar a sus países natales para convivir con sus familias en esta fecha que se aproximan del año. Pedimos a la Junta Directiva que muestre empatía con nosotros. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la situación de Sebastián Julio en el centro delantero de Luis Ángel Firpo que hace unos días en redes sociales, público y decía, comunicaba de que iba a hacer una subasta de una de sus camisas que ocupó en el torneo Apertura 2023 con Luis Ángel Firpo. ¿Por qué la iba a subastar? Porque tenía que comprar su vuelo para regresar a su país. Así como usted lo escucha un jugador de fútbol iba a subastar su camisa para poder regresar a su país natal. ¿Qué pasó? Gracias a las redes sociales un periodista salvadoreño se comunicó con un periodista chileno. Un grupo de jugadores se dio cuenta de esto y reunieron el dinero. Ya le compraron los boletos a Sebastián Julio y a su familia para que pudieran regresar a Chile y poder pasar estas fiestas de fin de año en su país natal. Pero es lamentable lo que pasa. ¿Y cuál es el caso del segundo equipo? El segundo equipo es Club Deportivo Platense que en el comunicado dice que se le debe dos meses y diecisiete días. Y al final del comunicado dice exigimos a la Junta Directiva tomar cartas en el asunto ya que hasta el momento no se ha comunicado con nosotros para poder llegar a un acuerdo solvente a la deuda. O sea, esto es lamentable porque Platense tras que sufrió un mal torneo y ahora vienen con la deuda de pagos es increíble. Imagínense Firpo metiéndose a cuartos de final también esté en esta situación que se le debe pagos. Entonces ¿qué es lo que está pasando en el fútbol salvadoreño? Que Platense y Firpo se le debe pagos a los jugadores. Ya hicieron un comunicado vamos a ver si la federación puede hacer algo acerca de esto y que Real Atlético y Lopango y Marte y Lopango quedan desafiliados de segunda división y no podrán participar en ningún torneo federal de la FESFU. Ahí quedó definitivamente y sus directivos han sido castigados tras lo ocurrido con estos equipos. Así que por 10 años estos directivos no van a poder tener nada que ver con el fútbol salvadoreño. Así que esto es prácticamente como un resumen de lo que ha pasado en las últimas horas en el fútbol salvadoreño de este tema que hace mucho revuelo. Por lo mismo desafiliados de equipos en segunda división pero en primera 100 equipos sin pagar aún y no se ha hecho cartas en el asunto de la federación. Vamos a ver si en las próximas horas puede pasar alguna situación o si bueno le van a pagar a los jugadores. ¡Gracias!